¡Bravo! Llegaron todos los parientes juntos y llegaron al mediodía, se iban a comer a un restaurante y de ahí se van a la cancha y después ya se volvían a Argentina, solamente tuvieron 10 minutos. Para ver a sus maridos, pero el miércoles hay un charter privado que sale de Buenos Aires con todos los familiares, yo capaz que me voy a meter en ese, y de ahí se van para ver todos en Belo Horizonte a los maridos. ¡Ah, me gustan! ¿Qué pasa? La única mujer que no estaba con sus parientes, digamos, era la mujer de Messi, Antonella. Dije que raro que no estaba, porque estaban los papás de Messi, los hermanos. Antonella, para no ser fotografiada, creo yo, se sentó en otro sector con sus padres. ¡Ah, muy activa! Entonces no estaba con todos nosotros los parientes, porque nosotros éramos los parientes. No está bien, ella tiene un perfil muy bajo, entonces estaba por otro lado. Karina la princesita, estaba con el padre del Kun y una persona de seguridad. Por si las moscas. Entonces, cuando vos estás acercado para una foto, él de seguridad te miraba como, ojo, y no querían fotografiarse juntos el padre del Kun con Karina, porque después viste que si no se habla... No, y aparte le está manejando la carrera, si no le maneja la carrera, en fin, ¿no? Siempre se hablan cosas así. Sí. Después les decía, garpa mucho en la cancha el hincha que se saca la foto con la mujer del jugador de fútbol. Mirá. Eliana Gercio no paró de sacarse fotos con los hinchas argentinos. Mirá. Era como el boom, iban de a uno, viste, de foto, foto, foto. Pero entre todas... La mujer, por ejemplo, de Di María era la mujer... Sí, Barbie. No, digo, entre todas las botineras, esposas de los futbolistas, ¿quién era la que más fotos le pedían? Karina, por el hecho de ser Karina y es famosa. No, la de Di María. Sí, a Karina le pedía muchas fotos, pero a Eliana le pedía muchas fotos también. Eliana estaba con su hijo, así que estaba un poco más tranquila en otro sector. Y la que estaba más cansada de todas, pobrecita, era Jorgelina Di María, la mujer del fideo, y toda su familia. Que ellos vinieron como 17, porque la pobre mujer no organizó ella su viaje. Y la mandaron de Rosario a Buenos Aires, Buenos Aires-Iguazú, Iguazú-Ríos de Janeiro. Todo eso se hicieron. El tema que hizo este viaje. Se lo hizo falsa con... Y entonces, pobre, estaba agotado. Escuchá, Pía, tengo una idea. ¿Qué pasaba? ¿La pareja tiene...? Tengo una idea, Pía, y ya vamos con un siguiente tape. Pero creo que te vamos a enviar una de las carteras de Barbie tan preciadas. De Barbie, net. Te vamos a maquillar como Barbie. Y te vamos a mandar a la platea con las mujeres de los futbolistas. A ver si te haces pasar por alguno que esté soltero para no hacer cagadas. Y vemos cuántas fotos pegás. Podría ser un lindo tape de color, así como los que te responden a la bajada. Tenemos muchísimo material. ¡Bravo! ¡Bravo!